No queríamos hacerlo, pero esto es para vosotros Somos los viejos de los obreros, hay mucho a punto y desvazas Para resolver un dar un abogado, al partido con burla Mira los dos de sus perros, mira ninguno de los demás Somos los viejos de los obreros, la guerra de los obreros ¡Los somos! ¡Los somos! ¡Los somos! Somos los viejos de los obreros, los novones de los obreros ¡Los hombres los negros de los obreros! ¡Los quieres vivir cristianos! ¡Los deseos ganarnos que nada podréis y tampoco nos daremos un rapio! ¡Vosotros lo queréis, ustedes! ¡Los todos los venimos! ¡Los somos! ¡Los somos! ¡Los somos! ¡Los somos! ¡¿Quiénes identificados?! ¿Quién es un problema? No se soñe, ¿eh? ¿Quién es identificado? ¿Quién es un problema? ¿Quién es identificado? ¿Quién es un problema? ¿Quién es identificado? ¡Esos pollos a muerte! ¡Esos pollos a muerte!